Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo. Como sabéis, llevamos haciendo varios vídeos acerca de los confirmados para la serie The Last One, serie que encabeza Tanizen con el equipo técnico de Origin Network en la cabeza de Kinox. Esta serie basada en el videojuego de The Last One y en la serie también de HBO The Last to Fast, basada en... bueno, me he equivocado pero lo entendéis, ¿no? En la serie y videojuego de The Last to Fast. Una serie donde tendremos varios modos de construcción, zombies, tiracos y un montón de cosas que tenemos un hype por las nubes. Vamos a ir con esta octava tanda de participantes. Os recomiendo que veáis los siete vídeos anteriores donde he anunciado muchos streamers para que no digáis ¡Eh! Falta fulano, falta mengano... ¡Están! ¡Están! Y esta es la última tanda que hay hasta la fecha. No sé si habrá más, si esta será la última, pero todo apunta de que puede que sea de las últimas, ya que está anunciado prácticamente todo el mundo. Y dicho esto, vamos a ir comentando uno por uno quienes han sido confirmados en esta octava tanda de confirmados y participantes para la serie The Last One. Empezamos por Alfata 90. Ya lo estáis viendo en pantalla, Alfata 90. Que aquí dice que le encantan los coches y también hace vídeos en YouTube. Yo no le conozco personalmente y veremos qué tal se desenvuelve en dicha serie. Bueno, yo ya este nombre no sé cómo leerle, así que vamos a intentarlo. Aj Biner, algo así, ¿no? No le conozco, por supuesto. Por favor, tema para futuros streamers y futuros youtubers. Poneros nombres que se puedan leer bien, por favor. O sea, sin más. Ya digo, streamer que no conozco, así que tampoco os puedo decir mucho de él. Esperemos descubrirle en la serie. Bueno, Neptuni, a Neptuni sí que la conocemos. Es una Vtuber. Está muy relacionada con el Death y con sus amigos. Y la vimos en series como Arcadia, como Desafío. Así que seguro que lo hace también francamente bien en esta nueva serie. Lu, a Lu le hemos visto recientemente, por ejemplo, en los Squid Games. Pero también lo conocemos de series anteriores, muchas relacionadas con Minecraft. Streamer ya, veterano. Y veremos qué tal se desenvuelve en esta nueva serie. Yuste, esto es una sorpresa, porque Yuste es un streamer que hace cosas, salvando mucho las distancias, parecidas a las que hago yo. Sobre todo comenta noticias, comenta actualidad, comenta también cosas relacionadas con los eSports. Y yo no sabía que también le gustaba jugar a jueguitos y tal. Así que es todo una incógnita, qué tal se le dará a Yuste el papel de matar infectados en esta nueva serie. Tono la oveja. Este nombre es súper gracioso. No tengo el gusto de conocer a este streamer. Veremos si es uno de estos que no conocemos mucho, pero que pega el pelotazo y nos hace pasar muy buenos momentos. Y veremos qué tal también se desenvuelve en la serie. Vamos con el siguiente. Otro que tiene nombre raro. Pobiak. Creo que lo he dicho bien. Y si no, por los nombres un poquito más sencillos de leer, por favor. Aquí dice que le da bajante al WoW. Normal que no le conozco. Yo no soy mucho de WoW. Y veremos qué tal se desenvuelve en esta nueva serie. Kidi. Aquí sí que le conocemos. Kidi, ganador de dos Eslan. Streamer, básicamente, o sea, principalmente IRL. Aunque, pues también le da de vez en cuando a los juguitos. Y, pues una sorpresa que esté aquí el bueno de Kidi. Veremos qué tal se le da el matar bichos, pegar tiracos y esas cosas. Zelin. Zelin también es una veterana ya. Famoso también en parte por sus enfados. Ha jugado a muchísimos juegos. Y seguro que nos va a dar buenos momentos en esta serie. Yelty. Yelty es un tryhard de todos los videojuegos. Jugador profesional de eSport. Le vimos también un poquito, tampoco mucho en series como Arcadia. Le acabamos de ver en los Squid Games. Así que siempre es bueno tener a Yelty en una de tus series. Sergio Ferra. Otra de las sorpresas. Sergio Ferra es más conocido por su faceta de caster. Le podemos ver actualmente narrando la Kingsley. Y la verdad es que lo hace fantásticamente bien. También pertenece a Koi. Yo no lo sabía. Me ha entrado hace poco. Y veremos qué tal se le da esto del GTA. Veremos qué tal se le da esto de los infectados. Muy buen fichaje para esta serie. Yuna Crack. Otra sorpresa. Una streamer que hace principalmente IRL. Que estuvo bastante de quitarle el Slan a Kidi. Así que aquí en esta presentación ya es el segundo streamer IRL que presentamos. Una chica muy simpática. Muy pizpireta. Y veremos qué tal papel hace en esta serie. Daniel Fez. Un tocayo mío. No tengo el gusto de conocerle. Creo que es bastante conocido. En TikTok. Pero ya digo. No tengo el gusto de conocerle. Y veremos qué tal se desenvuelve en esta serie. Jack's Smoke. Ojo. Dicen que es uno de los grandes roleadores que hay por ahí. Yo tampoco le conozco mucho. Así que habrá que prestarle bastante atención. Abby. Abby ya es de sobra conocida. Juega a muchísimos juegos. Y también es conocida por sus Just Chatting. Y por todo lo que comentan con su comunidad. Así que otra nueva integrante para la serie. Tae. Tae también es un clásico. Creador de contenido. Juega a Minecraft. Estuvo también en Arcadia. Buen fichaje para la serie. Javier MTZ. Pues del grupillo de Death. Viene también desde creo que de México. Me vais a afunar porque algunas veces digo que un streamer es de México y resulta que es de otro lugar del mundo. No pasa nada. Tranquilité. Gente, tranquilité. Puede uno equivocarse. Tened en cuenta que para un españolito como yo. Pues no tenemos fichado a los miles y miles de streamer que hay por ahí. Si está en México y juega con gente de México, entendemos que es mexicano. Continuamos con Charlitos. Charlitos. Streamer que no conozco pero parece que le da bajante al Minecraft. Otro nuevo integrante para la serie. Larry Cabiria. Ha participado en series como El Desafío. También le da bajante al Minecraft. Otro nuevo integrante para la serie. Goncho. Goncho es un streamer bastante nombrado pero yo no le tengo muy ubicado. Así que me tendréis que ayudar a descubrir este nuevo integrante de la serie. Y Lickilla. Bueno, Lickilla. Uno de los descubrimientos también para muchos. Gran rapero. Buen streamer. Veremos qué tal se desenvuelve en la serie. Y estos son los últimos participantes anunciados hasta esta fecha. No queda nada para el comienzo de la serie. Estamos todos muy expectantes. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer para estar al tanto de todo lo que pasa. Dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.